Un parque de diversiones que hace muchísimos años está en Argentina, cerca de 30 años, hace 20 que está en Mendoza y que recorre diferentes departamentos. Ahora está instalado desde hace 3 semanas en Hogar Teche y pasó un accidente terrible. En este caso fue el día lunes a las 22.30, 22.40 aproximadamente, cuando una nena, porque una adolescente de 14 años tiene nada más, fue al parque, se subió al conocido como el Zamba, en realidad el nombre que tiene en ese lugar es Zumba, pero es el Zamba, y había un hueco en el lugar, mete el pie y no se sabe si lo puede llegar a perder, o por lo menos casi todos sus dedos, la verdad que es terrible. ¿El hueco es producto de un desperfecto mecánico que está roto el piso de este juego? Está roto el piso, hay un hueco que es bastante grande, tiene por lo menos 20 centímetros por 15, 20, entra perfectamente el pie de una nena de 14 años y queda atrapado en ese lugar, pero ¿qué es lo más complicado? Que debajo justamente de ese lugar donde ingresa el pie está la máquina que hace funcionar el juego. Ese es el hueco donde ella ingresa el pie y la verdad que fue terrible.